Hola nuevamente, hoy te traigo un video que te interesará si estás buscando una solución natural para tener una mejor figura y salud en general. Así que quédate conmigo porque hoy vas a aprender a cómo tomar aloe vera en ayunas para bajar de peso y prevenir la inflamación. Pero antes de que comencemos, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal para que recibas más contenido como este. Y bueno, ya que lo has hecho, debes saber cuáles son algunas de las vitaminas en el aloe vera para bajar de peso. Pues verás que tiene potentes poderes curativos para un sinfín de enfermedades. Y todo es gracias a que tiene una carga bastante importante de vitaminas A o retinol, como también se le conoce, y una gran variedad del complejo B. Entre las que destacan la tiamina, la riboflavina, la piridoxina, el ácido fólico y la cobalamina. Pero además también tiene grandes cantidades de vitamina C. Estos son unos excelentes antioxidantes. Pero por otro lado debes conocer también los minerales en el aloe vera para prevenir la inflamación. Ya que son de gran importancia para que puedas combatir afecciones en el cuerpo. Pero los que más resaltan son el hierro, ideal para tratar problemas de la sangre. El magnesio que es primordial para una buena salud cerebral. El zinc que es muy bueno para el sistema inmune. El calcio que ya sabes que es bueno para los huesos y dientes. Y por último, pero no menos importante, el manganeso que es esencial para las células del cuerpo. Y aunque todo esto es muy bueno para ti, debes saber exactamente por qué es importante tomar aloe vera en ayunas para bajar de peso. Y es que esta milagrosa planta contiene aloína. Un compuesto que posee el líquido amarillo que ves cuando cortas la penta de sábila. Y que cuando es ingerido en ayunas tiene efectos más potentes en el cuerpo. Ayudándote así que logres adelgazar rápidamente y desinflamar todo el cuerpo y los órganos. Ya que los va a depurar y te va a brindar un gran alivio. Así que quiero comenzar a darte un potente remedio de aloe vera para bajar de peso. Que se hace tomando una penca de sábila. A la cual vas a quitarle con mucho cuidado toda la cáscara externa para que te quede solamente el gel. Este debe pasarlo levemente por agua porque el líquido amarillo, aunque es bastante bueno, tiene algunos efectos potentes. Y te puede causar ganas excesivas de ir al baño o irritación en la mucosa estomacal. Entonces debes lavarlo un poquito y ponerlo en la licuadora con el zumo de un limón y unos dos vasos de agua. Ahora debes saber cómo tomar el aloe vera para bajar de peso. Y es que una vez que ya hayas licuado todo muy bien, vas a pasarlo a un vaso y te lo vas a tomar. Un día sí y otro no en ayunas por lo menos 15 días seguidos. Después de este tiempo vas a poder observar grandes resultados. Pero si crees que necesitas un poco más de ayuda, puedes descansar una semana y luego retomar el tratamiento hasta que te sientas en tu peso ideal. Otra excelente receta casera de aloe vera para bajar de peso que te va a funcionar de maravillas es tomar el gel de una penca como ya te enseñé, ponerlo en la licuadora y agregarle medio pepino pelado y sin semillas. El zumo de unos dos limones, media taza de chía que ya haya sido reposada previamente en agua durante toda la noche, un vaso de agua y este ve el gusto. Esto vas a procesarlo muy bien y lo vas a tomar en ayunas por 15 días todos los días. Por otro lado, puedes usar el aloe vera para prevenir la inflamación, como una bebida que es súper sencilla pero efectiva. Solamente toma tres cucharadas del gel de aloe vera, el zumo de unas dos naranjas más o menos, medio pepino sin cáscara ni semillas, unas dos cucharadas de perejil picado, un vaso de cubo de hielos, medio vaso de agua y una cucharada de miel que le va a aportar excelentes propiedades curativas ayudándote a bajar la hinchazón y depurando el cuerpo. Pero para ello debes saber cómo tomar aloe vera para prevenir la inflamación y es que una vez tengas todos los ingredientes, deberás ponerlos en la licuadora por al menos 5 minutos hasta que quede bien mezclado. Luego lo vas a servir en un vaso y esta bebida puedes disfrutarla antes del desayuno todos los días por una semana, pero esto va a ser tiempo suficiente para lograr los resultados. Pero si sientes que necesitas un poco más de tiempo, puedes extender su consumo por unos 3 días más. Otra excelente receta de aloe vera para prevenir la inflamación es tomando unas dos cucharadas del gel de sábila, media taza de papaya sin piel y cortada en jugos, además del jugo de una naranja, un vaso de agua y una cucharada de miel. Vas a poner todo en la licuadora y lo vas a procesar muy bien hasta que quede sin grumos. Esto lo vas a tomar en ayunas todos los días por 10 días seguidos hasta que baje la inflamación. Y ahora también puedes usar esta planta haciendo unas excelentes compresas de aloe vera para bajar de peso y es muy fácil. Solo debes tomar el gel de varias pencas, ponerlo encima del área inflamada o en caso de que sea para bajar de peso, debes colocarlo en donde quieras eliminar exactamente esa grasita acumulada como la percita, las piernas y lo vas a dejar actuar allí durante toda la noche. Si quieres te puedes vendar para que se sostenga el de sábila en tu piel y no se resbale. Y al día siguiente vas a retirarlo y verás como te va a ayudar primero a eliminar la retención de líquidos y segundo a desinflamar el área sin importar cual sea la causa. Si es por exceso de grasa, si es porque te diste un golpe, no importa. Otra magnífica solución es este jugo de piña y aloe vera para que bajes de peso. Para prepararlo solo vas a necesitar una taza de gel de aloe vera, una taza de piña sin cáscaras, una cucharada de miel, el zumo de unos 3 limones y un vaso de agua. Vas a licuarlo todo muy bien y lo vas a tomar en ayunas. Vas a ver que tiene un fuerte poder para expulsar la grasa y para reducir las inflamaciones. Puedes tomarlo todos los días sin problemas, pero si vas mucho al baño puedes descansar una semana y luego retomar el tratamiento. Pero además de estos remedios, debes tener una alimentación sana para bajar de peso y prevenir la inflamación. Pues recuerda que los malos hábitos fueron los que en primer lugar te llevaron a sufrir de este padecimiento. Así que trata de comer con menos sal, menos grasa, eliminar el azúcar de tu vida y por supuesto agregar más vegetales y frutas. Puedes hacer un truco muy bueno que yo hago, es que a cada comida le agrego al menos 7 colores diferentes de alimentos. Vas a ver que obtienes los mejores beneficios si comes así. Y por supuesto no puede faltar la actividad física para bajar de peso, pues aunque a algunos no les guste y lo entiendo, deben hacer un esfuerzo por incorporarla a sus vidas. Ya que un cuerpo en reposo no quema calorías, pero tampoco necesitas matarte en el gimnasio, no es un extremo ni el otro. Solo con practicar algún deporte o alguna actividad que disfrutes hacer que implique moverse mucho, va a bastar. Por ejemplo, puedes hacer yoga, puedes salir a caminar, puedes trotar todas las mañanas o de repente regresar a tu casa caminando del trabajo, puedes jugar fútbol, bueno, muchísimas cosas más que puedes hacer. Pero si te lo estás preguntando, aquí te voy a decir por qué tomar aloe vera para bajar de peso es lo mejor. Y es que es una bebida que te va a dar todos los nutrientes necesarios por un costo calórico, bueno, prácticamente nulo. Aparte de eso, te va a proporcionar mucha energía que te hará falta para lograr hacer actividad física y mantenerte alerta durante el día sin necesidad de consumir alimentos. Por otra parte, también hará que no te dé hambre y así vas a evitar comer en exceso o por ansiedad. También es muy importante que conozcas los beneficios de tomar aloe vera en ayunas para bajar de peso. Y es que además de ayudarte a lograr esa meta, también es buena para mejorar la salud de tu sistema cardiovascular. Esto es gracias a su aporte de antioxidantes que te va a hacer lucir un cabello, piel y uñas saludables y brillantes. Además es excelente para proteger tu estómago, mejorar tu salud ocular y por último te va a ayudar a bajar los niveles de estrés y estimulará la producción natural de las hormonas en tu organismo. Para terminar te quiero dejar algunas recomendaciones. Y es que lo mejor es que también modifiques malos hábitos como el sedentarismo o el consumo de sustancias que sean dañinas para la salud. Como por ejemplo lo pueden ser el beber alcohol, fumar cigarrillos o la ingesta excesiva de azúcar o comida satarra. Pues de esta forma vas a hacer que tu metabolismo se vuelva aún más lento y retrasas todo el proceso para perder peso. Lo bueno es que la aloe vera te va a ayudar a eliminar esas toxinas rápidamente de tu cuerpo. Y bueno con esto hemos llegado hasta el final de otro video, pero antes de despedirme quiero que me respondan una pregunta que es súper importante. ¿Cuál de todos estos jugos te gustó más? Y de repente tienes alguna receta que me puedas compartir en la caja de comentarios que está allá abajito del video. Me encantaría leer tus recetas y tu opinión porque así puedo sacar nuevos videos en un futuro. Así que bueno espero leer tu respuesta que no se te olvide y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.